¡Religión! Un tema que nunca ha causado problemas ni ha sido controversial. Esta semana nos pareció apropiado empezar hablando de la división del Estado y la Iglesia. O bueno, la falta de esta. Hoy vamos a hablar de ese tema que nunca provoca fuertes emociones, jamás ha sido causa de conflictos armados y nunca ha llegado a decidir una elección, en especial en Costa Rica. Un tema que esperamos les dé temas fáciles de conversación después de tener estas vacaciones. Esto es lo importante, no pasa nada. Y mientras la Iglesia no me cancele, aquí seguimos. Prepárense, denle like y comencemos. Empecemos hablando de Peter Berger, un teólogo que predijo que para el siglo XXI los creyentes religiosos solamente se iban a encontrar en pequeños grupos reunidos para resistir algo que él dijo sería una cultura secular mundial. Algo que claramente no pasó. Pero hoy hablamos de él porque sus predicciones no fueron totalmente erradas, ya que entre estas, una de sus más controversiales fue que el mundo poco a poco se iba a inclinar al secularismo, es decir, un sistema en el que los gobiernos no imponen una religión oficial a sus ciudadanos. Y eso, en gran parte, sí pasó. Aquí hay algo que notar, y es que hay una diferencia explícita entre un gobierno secular y un estado laico ya, hashtag, o lo que sea que dicen. Impacientes ellos. El secularismo lo que busca es un estado en el que no se imponga una religión oficial. El estado laico, por otro lado, lo que promueve es un estado, entiéndase, un país, que funcione de manera independiente de cualquier organización religiosa y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a una religión ni sus creencias religiosas, ni que éstas puedan ser una influencia sobre la política nacional. Aunque a muchos les cuesta aceptarlo, en las últimas décadas hemos visto cómo las organizaciones religiosas han perdido su influencia en nuestra sociedad. En general, los adultos de 18 a 39 años, es decir, ustedes, bueno, ustedes y María Eugenia, gracias María Eugenia por siempre estar pendientes, tienen menos probabilidad que los de 40 años, es decir, la gente más molesta con este video, decir que la religión es muy importante para ellos. Ahora, volviendo al hashtag estado laico ya, esto no significa que se le hayan prohibido las religiones o que se silencio a los religiosos y se les impide participar en actividades políticas o que, como algunos piensan, la moralidad deja de existir y todos nos tiremos en un stripo del infierno como Lido Nasex. No, lo que significa es que otros países han entrado en un periodo de cuestionamiento sobre si el estado y la religión deberían de seguir trabajando de la mano, porque, bueno, debería en serio el estado y cualquier estado trabajar de la mano de cualquier religión, les pregunto a ustedes. En especial, si ya vimos que ustedes mismos van en tendencia a una sociedad que comparte los fundamentos filosóficos de un estado laico más de lo que uno que tenga una doctrina religiosa. Veamos entonces cuáles son estos países con este temido y moral sistema del gobierno laico en el cual las drogas son mandatorias y DIO instrumentó los himnos nacionales. Los países que hoy se consideran laicos son... No, no voy a deciros todos porque son demasiados, la mayoría, son la mayoría. Hasta Israel, sí, hasta Israel. Es un estado laico. De 195 países, más o menos, a ver, depende de quién esté contando, pero no voy a entrar ahí, 83 favorecen una religión específica, ya sea como una religión oficial respaldada por el gobierno o al darle un trato preferencial sobre otras religiones con el Islam siendo la religión más respaldada hoy en esos países. Pero es interesante que si hablamos de religiones extraoficiales o preferidas, como quieran verlo, de los 40 países que se inclinaron por una religión, 28 lo hacen hacia el cristianismo, lo cual tampoco es como que lo esconden. A fin de cuentas, más de la mitad de esos países destinan fondos a programas de educación religiosa que benefician en gran medida a su religión preferida y un tercio proporciona fondos para edificios religiosos. Ahora, fuera de esos países con religiones oficiales o extraoficiales, tenemos un pequeño porcentaje de 10 países en los que el Estado regula de manera hostil a las instituciones religiosas. Y cuando decimos hostil, queremos decir hostil, hostil como crear campos de concentración para eliminar y segmentar y reeducar a grupos religiosos y étnicos como lo que está pasando con los Uyghuris en China, aparte de China. También hay otros estados como Cuba, Corea del Norte y Vietnam que comparten una cosa en común, pero quién sabe qué será, que tratan a la religión con este nivel de hostilidad. Pero ¿saben qué más? Es tal vez algo sumamente interesante y curioso. No, no nuestro Patreon. Pero ustedes creen que saben a dónde voy a meter los anuncios, pero no es tan fácil. No, algo curioso es que ante todo este escenario y debate global existen algunos casos específicos que nos gustaría cubrir y de todos estos casos, el único que aparece en la página de Wikipedia sobre el Estado de laicos es el de Costa Rica. No, en serio, tenemos nuestra propia sección. Entonces, hablemos de los especiales que es Costa Rica. Aquí en Costa Rica hubo una época en la que la religión oficial aceptada no era el catolicismo. Antes de que Juan Vázquez de Coronado viniera a darnos tres páginas de libros de estudios sociales que realmente no nos cuentan ni la mitad de la historia de la conquista española en Costa Rica o del todo en ningún lugar del mundo, aquí éramos politeístas y chamánicos. A ver, ¿saben? No se me revuelque mucho. Chamánicos, no pachamámicos, ni mamá pich***. Dije chamánicos, con chamanes, es decir, puentes entre el mundo físico y el espiritual. Y esto me parece importante resaltar porque nos enseña lo mucho que puede cambiar en la sociedad y por qué es mejor aceptar ese cambio a intentar apegarse a conceptos que tal vez ya no nos representan. Por ejemplo, dependiendo del grupo étnico en el que naciéramos en Costa Rica, hubiéramos creído en un set diferente de dioses. Obviamente, todo eso cambió con la lindísima llegada a los españoles que impusieron a la religión católica como la oficial. Ahora, pasemos unos 350 años al primer documento que establece el catolicismo como la religión oficial, el cual fue el Pacto de Concordia de 1821, nuestra primera constitución política, y en la que el artículo 13 puede leer, la religión de la provincia es y será siempre la católica, apostólica y romana como única y verdadera, con exclusión de cualquier otra. Que, qué intenso, ¿no? Un poco inflexible, en nuestra opinión, pero así se mantuvo hasta que en 1825 se redactó la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica, en la que se mantiene el catolicismo con la religión oficial, pero se elimina la prohibición a pertenecer en otra religión. Porque digo, en serio, qué putas. Pero bueno, todo esto nos lleva a la última constitución política de 1948 en la que se establece el catolicismo, que sí es la religión del país, convirtiéndose en uno de los pocos estados confesionales en el mundo y el único en América. El único en América. Potencia mundial. ¿Y qué significa que Costa Rica sea un estado confesacional? Primero, no. No significa que Charlie tiene que ir a confesar antes de que haga la conferencia de prensa, aunque probablemente no le haría mal. Pero sí significa que Costa Rica como país asume el lindísimo compromiso de financiar parte del accionar de la Iglesia Católica. Pero aquí creo que ya se me está yendo lo importante y estoy entrando en Tokio en Welcome to Chepe. Entonces déjeme traer a alguien más para que cierre este tema. Hola, con permisa. Sí, a ver. Entonces Costa Rica asume el financiamiento a través del Presupuesto General de la República aprobado por el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. El financiamiento para el mantenimiento de templos a través del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio del Ministerio de Cultura. El financiamiento de centros de educación religiosos a través del Ministerio de Educación Pública. Las donaciones de instituciones estatales amparadas por la Ley 7266 y las exoneraciones de impuestos territoriales. Si tomamos los números que aparecen en la investigación, solamente entre las dos primeras vías de financiamiento entre el 2014 y el 2016, el Estado costarricense ha invertido más de mil millones de colones para financiar a la Iglesia Católica. Welcome to... No, no, aquí no, joven, gracias. Ahorita no, vamos al suyo después. Entonces, ¿qué piensan los costarricenses sobre todo este dinero que el Estado le está destinando a la Iglesia Católica? Una encuesta de la Universidad Nacional realizada en el 2019 reveló que el 49.6% de la población rechaza que se giren recursos públicos a la Iglesia, mientras que un 44.4% está a favor. Pero bueno, dejemos de lado el ejemplo de Costa Rica y la Iglesia Católica, porque no termina de cubrir toda la realidad de lo que significa esta relación entre la Iglesia y el gobierno y pasemos a hablar de otra tendencia. Una, que yo creo que todos sabemos ha lentamente ganado popularidad y empezado a cambiar el discurso político y social de nuestra región. Y es lo mucho que ha crecido nuestro Patreon en patreon.com slash no pasa nada oficial. Ven, pensaron que iban a decir los evangélicos y sí íbamos a hablar de ellos. Pero primero, sobre patreon.com slash no pasa nada oficial y como es gracias a sus increíbles donaciones que nuestra plataforma puede continuar hablando de temas densos y complicados como este sin preocupación. Nuestra meta actual es llegar a los 800 Patreons y tenemos que decirles que estamos a poco de los 100, que nos pone a 700 de nuestra meta. Pero nos da un octavo y seamos honestos, hoy por hoy quien nos recibe un octavo con muchísima felicidad. Entonces, si quieren ayudarnos a que tengamos un octavo, digo, llegar a los 100 y después a los 800, recuerden ir a patreon.com slash no pasa nada oficial y suscribirse por menos, mucho menos, sustancialmente menos de lo que el Estado costarricense le paga a la Iglesia Católica. Pero hablando de cosas que le han puesto mucha presión social y política a nuestra región, hablemos ahora de los evangélicos. Y como ya vimos, hoy estamos viviendo la caída de la religiosidad en general. Pero la BBC realizó un estudio sobre el curioso aumento de la población evangélica. Según el Pew Research Center, principal centro de investigación sobre las religiones, de 1900 a 1960, los católicos conformaban el 94% de la población en América Latina. Pero un estudio del 2014 mostró que el 84% de los entrevistados dijeron crecer como católicos y solo un 69% se identificaba todavía. En contraste, solo un 9% de los latinoamericanos crecieron como evangélicos, pero hoy el 19% dice seguir esta religión actualmente. Para Andrew Chestnut, quien estudia el movimiento pentecostal desde hace 25 años, hay algo que ha ayudado al crecimiento de este movimiento y es el compromiso político de líderes e integrantes de esa religión. El investigador destaca que los líderes católicos y los católicos en general son un grupo más heterogéneo, con segmentos ligados a la izquierda y otros a la derecha. Esa pluralidad en la práctica dificulta mucho una movilización política coordinada. Los ejemplos más recientes y más evidentes en América de la fuerza evangélica en la política son las elecciones de Jair Bolsonaro en Brasil y hasta la caída de Evo Morales en Bolivia. La caída de Evo, por ejemplo, fue por medio una figura más ligada a la ala conservadora de la iglesia católica y a los líderes evangélicos la que ganó el protagonismo, Luis Fernando Camacho. Camacho ejerce como presidente el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una entidad que reúne cerca de 200 instituciones entre asociaciones de residentes, trabajadores de derecha y empresarios. El comité funciona la ciudad más poblada de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y se le llama el gobierno moral. Que... Ish. Para el analista que mencionamos, Chestnut, Camacho y Bolsonaro tienen características en común. Camacho es más o menos como Bolsonaro, él es católico pero tiene una gran influencia pentecostal y tiene a los pentecostales como grandes aliados en su discurso. Y aunque los ejemplos brasileños y bolivianos son contundentes, el profesor estadounidense dice que la tendencia del crecimiento a la influencia evangélica en los gobiernos no es característica solo de América Latina. Y entonces, ya que suelen ser para bien o para mal los que marcan la tendencia y definitivamente donde nace la fuerza de este movimiento evangélico, hablemos de los gringos, donde se supone que existe una división del Estado y la religión pero que realmente no es tan cierto. Para eso tuvimos el privilegio de entrevistar a Sarah Posner, autora de Unholy, columnista del Washington Post, New York Times, Vice, The Atlantic, entre otros. Sabe de lo que está hablando mucho más que yo. Estudio throughout the world that the U.S. was founded on a very important doctrine, which is the separation of church and state. But is that the reality? As you say, it's written in our Constitution that there is a separation of church and state in the past 80 or so years. The Supreme Court has first built up that separation of church and state, which caused a reaction from conservative Christian activists to reverse those rulings that upheld the separation of church and state. And so that was one of the many things that propelled conservative Christians to get involved in electoral politics and presidential politics. Their contention is that what the Constitution means is that the state cannot tell churches what to do, but it's okay for the churches to tell the state what to do. They believe that their version of Christianity should be the guiding moral force of American public policy and law. And so they argued that they needed to get more involved in politics in order to re-inject that religion into public life and into public policy and into legislation. How big of a group, how strong are they today? Like, how much influence do they actually have over U.S. politics? In the United States, white evangelicals are only about 16% of the entire U.S. population, but they are the backbone of the Republican Party. And together with conservative Catholics, that's what the Republican Party is made up of. How much influence that specific group had and what they did with Trump to kind of advance him into office and also his agenda or their agenda, rather, with him? Trump, when he first started to run for president, seemed like an unlikely person for conservative evangelicals to admire. He'd been married three times, he was a well-known playboy, owned casinos, all of these things that didn't check off all of their boxes for wanting a pious Christian candidate for president. But one thing that white evangelicals and Donald Trump have in common is they don't really like democracy and they don't like a pluralistic democracy. They want to, quote-unquote, make America great again or restore America in the language of the Christian right, restore America to its Christian heritage. But really, what they're saying is restore America to a time when white Christians were the predominant part of the population and had all the political power. Are you aware of the political influence that this has trickled down towards Latin America? It was evident to me when I was reporting during the Trump administration that the religious right here in the United States had great admiration for Jair Bolsonaro in Brazil. When he came here, he was welcomed with open arms by evangelical leaders here in the United States. They portray him as a great Christian leader. And this, again, shows how they are in opposition to democracy and very willing to hold up right-wing authoritarians who they claim to be promoting these Christian values or Christian heritage. So Bolsonaro is not the only one that they promote. They promote people like Viktor Orban in Hungary. You know, so it's not just in Latin America and South America, but it's in Europe and elsewhere around the world. It's extremely dangerous to use religion, to use this view of religion, to help promote authoritarian dictators because this use or abuse of religion is eroding democracy around the world and promoting the careers of authoritarians who are, you know, against democracy, against democratic institutions like a free press and an independent judiciary, but also against democratic values like pluralism and human rights and dignity for all people regardless of their race or their religion or their ethnicity or their sexual orientation. Well, thank you. Thank you very much. I mean, this was this was terrifying but refreshing to hear that there's, you know, the awareness of this. Is your book available to buy anywhere or? Yes, I mean, you can get it. Well, I don't I don't try to promote Amazon but, you know, you can get it on Amazon. But yeah, Barnes and Noble or any other bookseller. Yeah. Yeah, I think because I think it's it gives a clear picture of what happened in the US and then, you know, what it's happening everywhere here. Right, right. Thank you very much for your time. En conclusión, es imposible decir que realmente vivimos en una sociedad que pueda no tener influencia religiosa en la política principalmente por el hecho de que la política está conformada por grupos de personas y en cualquier grupo de personas siempre van a existir personas que sean religiosas. Lo que sí podemos decir es que hay una enorme diferencia entre un gobierno que busca utilizar la religión como un objetivo afín a su política pública y otro en el que su gobierno busca ser imparcial sobre temas religiosos pero últimamente termina siendo afectado por la religión ya que algunas de las personas que lo conforman utilizan la religión como su marco religioso moral o ético. En lo personal, yo esperaría que como sociedad podamos reconocer el hecho de que existen demasiadas religiones, filosofías espirituales y variantes dentro de estas así como abstenciones a estas y que viendo esto dejáramos una vez por todas de intentar imponer nuestras doctrinas sobre los demás. Y a ver, yo entiendo que esto se complica muchísimo cuando esas doctrinas personales simplemente son una parte fundamental de nuestra formación y es imposible separar nuestras opiniones de ciertos temas ya que nuestras ideas y valores están completamente intercaladas con estas. Pero, creo que todos podemos estar de acuerdo que algo que no corresponde al sistema de valores personal definitivamente es tener que pagar por directamente financiar a una religión en específico como es el triste y patético caso de Costa Rica. Pero esa es mi opinión, espero me den la suya y podamos dialogar sin mandarnos a la mierda. Y eso es todo por hoy, recuerden darle like, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, TikTok y si quieren Facebook, pero ¿quién usa Facebook? Y como siempre, si quieren y pueden apoyarnos por medio de patreon.com slash una pasanada oficial la mejor manera de ayudarnos a que podamos seguir haciendo todo lo que hacemos. Nos vemos la próxima semana, espero no se enojen mucho. Chau.